Con una inversión de 68 millones de pesos y en beneficio de 50.000 derechohabientes del poniente de la ciudad de Morelia, Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, construye una unidad de medicina familiar de 10 consultorios en Morelia. Los titulares de las delegaciones federales del IMSS y de la SCT Romana Costa Rosales y Alejandro Lambreton Narro, así como el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, constataron que la construcción de dicha unidad lleva un 53% de avance y se estima que quede concluida en abril próximo. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se comprometió la pavimentación de las realidades adjuntas a esa unidad médica del IMSS ubicada en la carretera Morelia-Capula, mientras que el titular de la delegación de la SCT Lambreton Narro se sumó a la construcción de los carriles de desaceleración de dicha carretera federal. Recorre la obra, junto con funcionarios federales y municipales, Ramón Acosta dio a conocer que el IMSS en Michoacán aplica recursos por el orden de los 200 millones de pesos en obras de infraestructura física en todo el estado. Mencionó, por ejemplo, las ampliaciones y remodelaciones de las áreas de urgencias de los hospitales de Uruapan, La Piedad, Apatzingán, el régimen ordinario, así como los hospitales de Cualcomán y Huétamo. Cabe señalar que la unidad médica familiar Tasticuaro contará con 10 consultores de medicina familiar, 5 consultores de enfermería especializada en medicina familiar, un consultorio de salud en trabajo, cubículo de ultrasonido, red fría, cubículo de nutricionista, sala de espera, prestaciones económicas, afiliación y vigencia. Finalmente, Ramón Acosta aseguró que el IMSS, hombre metido con los michoacanos, continuará realizando obras en beneficio, resaltando que la unidad médica familiar Tasticuaro ofertará 150 plazas para el personal.